Se que al mirar tus ojos yo me pierdo entre tu luz Donde al despertar te veo ya no siento soledad Ven que entre mis huesos necesito tus sentidos Ya me importa el tiempo yo te esperaré aquí Gracias por ver el video Estarás dentro de mí No importa donde vayas te sentiré No es fácil el amar pero contigo es mi camino No importa la dificultad acércate No es fácil el amar pero contigo yo quiero estar Ya no importan los demás acércate Acércate un poco más no tengas miedo Nos perderemos y nadie nos encontrará Ven que entre mis huesos necesito tus sentidos Ya me importa el tiempo yo te esperaré aquí No importa la dificultad acércate No importa la dificultad acércate